Esta es la de la victoria Ah, pues a mi esta no me gusta a ti Esta es la que veo yo siempre ganando Van a poner ciertos por bocazos que te Me sobran 200, voy a poner 2 guardianes Y potis No, no, no 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 No Los minions han desaparecido Ahora Chesco, te comentamos lo que pasa No se en que linea tienes que ir Yo tampoco Solo se que el vultán Va a izquierda Ah si, en la linea que veas 2 Si el tonto del Thanatos va contigo Te vas con él Es que Thanatos me va a tocar los huevos Porque ahora viene al mana Me voy arriba o abajo entonces Donde veas a 2 Es que supuestamente Toda de casi no es donde está Chonde te vas a ir con él Con él ¿Quieres el red? Ah no, va contigo Vení a ayudarme Yo ya poniéndome farruco con él Te voy a dejar un ward por aquí Mira, están Mira, aquí hay uno Un tontaco Mira, aquí hay uno Un tontaco Vale, tú Hostia, es el Thanatos Joder, tío Era mío, ¿sabes? O sea, de Thanatos nada Que me la ha quitado el Thanatos Que flipa Era mío totalmente Si no tengo que quitar el Thanatos Si no voy a aparecer yo Si no voy a aparecer yo Que te quitaré con su bebé Y en nota Que viene detrás mío otra vez Están a tu vetar carajo, hijo Buscate la vida por ahí ¿Será porque no tiene mapa? Para volverte loco Es que ellos Sienten la rabia Y donde más rabia hay, ahí van Ya es guay chamar Ya no me guarde yo ¿Qué está con tu puta madre? No he despedeado, ¿eh? No, no, de momento no me ha matado, estaba a pique de matarme pero no lo ha hecho Pero sí, ¿y esa Q me da a mí o qué? Que maricona No tengo dinero para nada, tío Tu torero medio está bajo ataque Creo que es Vulcan, ¿no? Vulcan es el de la izquierda Sí, además tiene a dos Ah, pues Chico, estás equivocado de línea Ah, no, 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 es que el jungla creo que queda en la línea hasta no sé qué mismo ¿Qué? Ah ¿Eso que la has soñado tú en la hora de la siesta, Vargo, Javi? Pues me da a pelas, yo ya no me muevo de mi línea, no más por culo Ya voy a... ¿Por qué suerte, tío, me dan todas las Qs? No me odio de las invasoras amantando el puente apuntado Ya, como la ha matado Lo siento, compañieri Vulcan te han dado pal pelete Barre Salia Tu taula de las ruedas está bajo ataque. Ah, no, 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 estoy todo vivo. Me gominola, soy muy buena niña. ¿Cuál? ¿Densas o qué? ¿Densas o qué? ¿Qué más? ¿Tengo que un paquete? Guau, ¿ves? Esto no está tan perdido. Hombre, no, esta parece que va mejorcita. Va a pintar dura, ¿eh? Porque vamos... Unas maíces, ama. Acá, no. No, 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 no. Vale. Para. Te voy a poner un guardeo por aquí, ¿eh? Es un milagro de una tienda, un kilómetro. Mira, otra vez el tortilla este de mierda. Ay, se llama. Tira, tira, tira. ¿Te ha aparecido esa jugadaito guapa? Tanatos, ¿por qué no está donde tiene que estar? Pregunto. ¿Las 10 miles? Sí, todavía no, se terminó. Oye, está bonito el estilo del smite. Cuando sabes de base ves ahí el... El Olimpo. El Olimpo. No, para atrás. Vulcan puede solo, coño, es un machote. Ese sí que es un maestro ninja. Un maestro ninja. Un maestro ninja. Y yo querría la velocidad, lo que pasa que ahora mismo... Bueno, me la voy a jugar. Hola, Tanatos. No sé qué cosa que se hace en el millenio. Pero bueno. Porque como vas a carrilear tú, te va a dejar. Ahora sí, como te maten espérate que te voy a meter un report que se te van a quitar las ganas. Un enemigo ha sido salvado. Un enemigo ha sido salvado. Un enemigo ha sido salvado. Me matáis, os os reviento. Y el arco... No tengo dinero para el arco todavía, ¿no? Voy para adelante otra vez. Tu torero medio está bajo el espalda. Me están atacando a Meath. ¿Quién es el Parguela? ¡Cabrones! ¿Que me están persiguiendo? ¡Eeeeh! ¡Me corre! Ah, ya, 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 ya no me persigue nadie. Mira, por ahí tienes ran, ¿eh? Mira el súbdito, púa. Máximo y chaval. Paseo... He hecho ejercicio para tras tu vida. Mira, por ahí tienes ran, ¿eh? Ten cuidado. Voy a echarle un cable a Ymir, a ver cómo anda. Anda bien, por lo que veo. Míralo, míralo, míralo. Más mal no entro, ¿verdad? De momento no voy para play. No, entre, no, entre, no, entre, que viene ahí ya. Tienes una pringada, púa. Bueno, a lo que quieras entonces, pero vamos. ¿Tanathor? Hombre, ¿cuánto tiempo, Tortilla? La fada finatoria... Hostia, Martillo. No pases, ¿o qué? Tort... No hay que pasar por la telaraña de mi amiga. No hay que pasar por la telaraña. Mira que con tus encantos te seduce, ¿eh? Mira. Hostia, toma esto. Ya, vaya kraken mal tirado, colega. Vaya kraken mal tirado. ¡Mira mercurio! Tengo la muerte de mercurio. Coño, mata a lo que lo tienes ahí. Yo lo he matado, es que... Yo me voy a baje. Un enemigo ha sido asesinado. Tu torero medio está en contra. El enemigo ha sido asesinado. Ha sido culpa mía que te lo he llevado yo. Ya te puedo llevando a la gente. Qué malo. Javi, Javi, no te metas... Ah, no, que está nato. Digo, porque ahí hay dos o tres, vamos. Digo, y te van a soltar un explicote. ¿El qué? No, para que no te metieras por si eras tú el que estaba en medio, pero que no, que no. Que ya sé que no eras tú. Es que se lo van a explicar por qué todo. Es que se lo van a explicar por qué todo. Es que se lo van a explicar. Es que se lo van a explicar. Tío. Más cracker ahí. Jajaja. Es que ha matado a Atanar. Bueno, hombre, pero... Ya había que sacrificar a uno. Como verás, no me iba a decir. Jajaja. Puedo salvarle la vida a ese. Así que... A ver, Vulcan está bien, ¿no? Creo que sí. Bueno, ahora mismo le están dando pa'l pelo. Voy ahí pa' allá. Bueno, ahora mismo le están dando pa'l pelo. Cuidado que no se muestra nada. Hostia, lo que no tengo es ulti. Pero bueno, como está con menos de media vida... ¿Cuál ulti de esa mujer que hace? ¿La ulti de quién? De... A ver. ¿De quién? De Aragne. Eh... Va subiendo por arriba... Ah, vale, vale. Y no te... Ya te acuerdas, ¿no? Sí, ya. Es que no sabías cuál era la ulti. Cuando cae hace daño, por supuesto. Pero mientras que vas por arriba tampoco te pueden hacer atinar. Entonces... Pa'ui viene muy bien. Y pa'atacapo también viene bien. Y luego pega cada sesión en el normal. Ya he fallado otro Kraken. No puede ser. Joder, macho. Pero tú sabes por qué te pasa eso. Porque estás deseando tener un Kraken pa' tirarlo. Coño, espérate un poco. No, que te puede el ansia, viva. Eh... Que no me coge, tío. Ah, Vulcan. Tira cosas a España. Coño. Frickin... Eh... Ah... Cago en... No hay manera de cogerme una baja, eh. Oye. No hay manera. No hay manera. Ah, mira. Si voy 1-0. Y ya, chaval. Soy maestro niño. Otro cagón. Faja, ya está, se está acabo, eh. Sebra blanda... Ahora vete a por pipa. Y fuera. ¿Tú qué querías de niño, Maite? Cominola ¿Pegó un recall que flipas? Cominola ¿Pero los porteras a poner? Oye, que he puesto de base Ah, vale, entonces ¿Tú lo tienes ahí? Pon ahí el euro que tengo yo ¿Ves? Ya tienes seis Yo te había puesto dos Joder Empezamos el viernes o el sábado, ¿no? Viernes Joder, jueves, jueves, jueves No, jueves no El jueves Fui con los me vas a por la pista ¿Qué seguí? Pero el jueves no empecé ¿Por qué no te puse el jueves? ¿Por trampa? No, porque no tenía No, por el trampa Madre mía Ya golpeo a niveles insospechados Pero claro, el problema es que me pegan y no me bajan la vida Bueno, lo voy a seguir con ti Bueno, espera, te voy a ayudar a Javi que está un poco en peligro Deja, tranquilo, Pua Si yo pego, no pego ni a si a si a si a si o la otra En cuanto que viene, muere Deja, por mí Tu torre izquierda ha sido destruida. Un enemigo ha sido destruido. Un enemigo ha sido destruido, que yo me enteré. Y izquierda. Cuidado, estoy en la torre. Espérate, que estoy explicándole una cosa a Ra. Ya, 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 ya. Ah, vale, trae la torre, cuidado. Un enemigo ha sido destruido. Un enemigo ha sido destruido. Un enemigo ha sido destruido. No, no, a mi no me viene nadie, eh. No, 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 si, si, uno es que va muy rápido. Mercurio. Ese es Mercurio. Tu mamá. Este Mercurio lo tienes tu delante. Si, si, este. Este me ha pegado. Mira, mira, mira. Ha cogido una gracia antes. Que ha hecho un... Mira, no. Ahí, ahí. Ya, 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 ya. Se lo ha explicado el colega. También me vale. Voy a ir para allá. Que a Tyr... Mira, que lo está explicando. Antes de a Tyr le di lo suyo y lo de su prima. Y se ve que... Lo quiere otra vez. El enemigo ha sido destruido. Un enemigo ha dejado el juego. Venga. Vamos a subir esta línea. Venga, ahí voy. No, no. Vamos a ir vale. ¡Venga, ven! Ya voy a ir polvo. No pasa nada. Ah, no. Y el Season Death Smoke. ¡No! Yo no sé cómo lo veis ustedes, pero yo voy a castigar un poco la torre. ¡Salud! ¡Pues mira, te esperábamos! ¡Salud! ¡Ah! ¡Mamá! ¡Mata! ¡Fartén! ¡Hostia, que me ha cogido Tortilla! Venga, Thor, vete por Pipa, mi amigo. Un enemigo ha sido salvado. Teneis a Thor por ahí, eh. Matadlo, anda, que me lleve yo la asistencia. ¡Guam! ¡Mátalo tú cuando vete! Que al final no lo matan, ¿ves? Joder, lo tengo que hacer yo todo, coño. Un enemigo ha sido salvado. Un enemigo ha sido salvado. Me lo estoy gastando todo en... En botis y guardianes, coño. A ver, que tengo el Kraken, chaval. Esto para Ra... Es un sufrimiento. Un enemigo ha sido salvado. Un enemigo ha sido salvado. ¿Has visto? Un sufrimiento. Y ha pedido la morpia... Me ha pedido la morpia... Voy a por el maná ahora. No es que me haga falta, pero... Quiero tirar la torre. Quiero tirar la torre. Hombre. Hola, Pua. Hombre, ¿qué tal, compañero? Oye, vente, vente. Ya que estás aquí, ya que estás aquí. Javi, ya que estás aquí. No, Pua, que están pecando a Tispo. Venga, pues vete a por... Yo estoy muerto, pero que he tirado torre. Muerto, muerto. Vale, pues Pua está... Es igual, es igual. Me la hago yo otra vez, sin problema. Da igual. Este y yo me estoy... Un cacharrot tan guapo. Me encantan a todos. ¿Para qué vienes, hijo? Adornar... ¿Qué querías? ¿Salís la foto o algo? No entiendo nada. Mira Thor, mira Thor, mira Thor el pobre. A ver, que tengo que llegar yo para hacer el KS, chico. Venga, no hay KS que va a alcanzar a por este. ¿Quitarse de medio, putas? No puedo. Tenemos a uno por detrás, chicos. Ah, no. Me lo deja a mí, cabrón. Ah, pues a ver si te matas a la maricón. Por no dejármelo a mí. Pues a mí ya pocas. No hay KS. 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 ¡Ah! Le va a poder el ansia. Le va a comer mierda. Lo estoy viendo, vení. Un enemigo ha sido salvado. Es que digo, verá. No, me he tirado otra vez una poti de mierda, coño, que no quería tirarme. Ra, eres tonto, mira tu culo. Tu torre medio está bajo ataque. Tu equipo ha destruido el enemigo. Bueno, esta torre yo creo que está ya un poco destruida. Voy a ayudar a Chesko. Que no le baja la vida. Hombre, no le baja la vida, pero él tampoco puede hacer lo que le gustaría, ¿sabes? Yo estoy yendo, estoy yendo. Pero mira, mira, mira. Ya el incauto de Ra. Como va a intentar tirar la torre. Y como va a hacer Jules. Ese odio y esa rabia en su equipo. Y la lipo puta lo va a destruir. ¿Dónde está? Jules Middle Tower. ¿En serio, Tor? Ya me intentan bajar la vida y es que es el primente. Jules Tower fast green attack. Un equipo de camp, para el win. ¿Hay algún blue o algo? Mira, Tor, mira, Tor. Que tonto eres, Tor. De verdad, hija. ¿Un qué? Un blue o algo. Un mana camp. No. Bueno, si debe haber alguno, claro. Para él. Para mí. ¿Quieres matarle? No, no te preocupes. No, no. Cuando vi jugar a Vegetta, lo que se hacía era que estaba él... Ayudando a Spugla enemigo. Y se hacía en el blue. El mid se quedaba en el blue. Y luego la ayudaba con el red. Una cosa un poco extraña. Luego... El... Willy, cuando iba de Spugla... Voy con la... ¿Cómo se llama esa? La... La que salta, tío. Si, la gata esa, ¿no? Ajá. Bueno, no te quise hacer el mana camp, ¿o qué? Ahora mismo estoy... Que he recaleado y tal. No te preocupes. Haz tú lo que tengas que hacer. No, estoy... He conseguido uno. He conseguido uno. He conseguido por eso. ¿Lo dejo ya hecho o qué? Si, a lo que quiera, a lo que quiera. De verdad, que no... No tengo problema, vamos. No hay problema. Vale, puedo buscar que lo quiera. Si, si eso quiere es un blue. Vale, si eso quiere más... Vale, si eso quiere más... ¿Qué, qué? Hostia, un crack por ahí volador. Si, para hostias porque... Ah, mierda. Me creí que estaba la torre rota. Me he tirado la ulti para nada. O sea, la he gastado tontamente. No hay problema. 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 Venga, yo... Yo voy a hacer mana enemigo por si lo quiere alguien. Ya lo he cogido ese. Juega enemigo. Bueno, pues voy a hacer red. ¿Nos quiere alguien? Yo no. Yo no puedo. Yo es que tengo la velocidad. Llévatelo tú, checo. Aunque no lo quieras. Siempre será algo mejor. Si, siempre. Oye, podemos hacernos si queremos el... Ah, mira. Esta es mala campe. Porque alguno lo va a querer. Bueno, yo me lo voy a hacer. Pero no lo tengo. Le podemos dar a lo de fuego, eh. Fuad. Ya. Dura un poquito, ¿no? No la preocupa. Bueno. Veo ahí a este. Yo marco lo de fuego, eh. Se va. Entro. Una, dos y tres. Bueno, pues si queréis me quedo yo en mí para que no sospeche. Si no pasa todo. Pues si quiere. No pasa nada. Nos lo hacemos, vamos. Sí. Sí, sí. De sobra, vamos. Ya está hecho. A mí no me ha bajado ni la vida. Vale, ya están tres del otro equipo. Ya fue lo que dan tres del otro equipo, eh. Que se están yendo. Ajá. Que mierda, tío. Por la pedazo de partida que me está saliendo. Y no lo está grabando, eh. ¿Quién te ha dicho que no? Un enemigo. Eh. Agazapau ha vuelto. No te digo yo. Es que estaba agazapau y no se veía. O sea, no. Tú, a ver. A ver, están datos. Me estoy haciendo yo la jungla para conseguir experiencia. Así que, yo me voy a conseguir experiencia, tú te vas a tomar. Por culo. Oye, yo eso no lo entiendo muy bien. ¿Cómo es eso de que estás intentando conseguir experiencia? Un enemigo ha sido salvado, un enemigo ha sido salvado, un enemigo ha sido salvado. Ya, ahora lo hago por culo viste, ¿eh? ¡Ah! Se pone un espíritu. Para robarlas, baja. ¿Qué he escuchado mal? No me puede bajar la vida. No, no, te voy a ver ya. Está muy en serio, mira, no me puede bajar la vida. ¡Aquí! 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 Así que le pego a este y no me baja. Oh, tomo un Kraken ahí. Vamos a naval. Ya, ya lo veo, que estáis metidos hasta los cicos. Mira, cuando me coinciden matar... ¡Bum! Me voy. ¡A mi compi! ¡Aquí! ¡Aquí! Bueno, pues yo no sé ustedes, yo estoy invicto. ¡Por fin! ¡Lo conseguimos! ¡Bien! Yo esto lo he conseguido a la primera, así que... ...ya la tenía, pero bueno. Así me dan. Todo mi sudor y mi... ...todo... ...mañana y así me sabe dos. Flipa, chaval, lo que nos han dado. Ya nos han dado. ¡Doscientos treinta y ocho de favor! ¡Oye! Su puta madre. Mil sesenta y cuatro de experiencia y veinte seguidores, chaval. A lo tonto subo por seguidor antes que Hades. Tengo ciento quince gemas, eh. Tengo treinta. Tenía veinticinco antes. Pero puedes... O sea, ¿las puedes usar? ¿Tienes maestrías hechas o algo? La que me han dado ahora... ... setenta y cinco más... ...joder, me han dado noventa gemas ahora. ... 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